Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando a la Verdad. Estamos con Cristina, que estamos compartiendo este tema que tiene que ver con los distintos tipos de violencia. Quedaron dos puntitos del programa anterior y luego vamos a hablar del ciclo de la violencia y el perfil del violento. Cristina, muy bienvenida. Bueno, nuevamente gracias. Quedaron dos puntitos, diríamos, de los que vamos a desarrollar, porque son muchos más puntitos, pero nos vamos a abocar a los más relevantes. El abuso económico. Esto tiene que ver con que hay mujeres que tienen su propio patrimonio, tienen su propio sueldo, pero sin embargo no tienen nada. No hablo de que la esposa, es decir, es mi dinero, eso es otra cosa, sino de que la esposa no puede disponer de nada, absolutamente nada, porque él es el que maneja todo, incluyendo, es decir, el que toma las decisiones sin consultar, vende, vende, compra, toma tantas decisiones que a veces hace que la víctima no disponga para sus compras más íntimas o personales, si no pasan por la decisión de él. Tiene que rendirle cuentas de todo y decide lo que, es decir, se compra la familia y a veces hasta no provee para los bienes de la familia, incluyendo los hijos. También existe la violencia laboral, que se llama moving, que tiene que ver con eso, que sufren también tanto hombres como mujeres dentro del trabajo. Porque una persona que tiene características de baja autoestima pasa por estas situaciones. Yo he conocido hombres que llegaron a la muerte por depresiones grandísimas debido a la violencia psicológica que tenían en su trabajo y no podían salir de eso. He conocido periodistas. También quiero hablar en esta parte de que hay actitudes en nosotros, muchas veces, que por desconocimiento, a lo que se le llama mitos, culpan a la víctima. Dicen, ella lo provocó, algo habrá hecho, por eso le pega. A ella, a ella le gusta. Eso, a ella le gusta, tiene que ver con el masoquismo. Masoquismo es la persona que disfruta cuando es golpeada. Este no es el caso de la víctima de violencia. Más adelante, ahora vamos a ver cómo es el perfil, como dijiste vos, ahora del violencia. Tenemos que decir que tanto la víctima, como dije, como el victimario, esto hay que recalcarlo, tienen similitudes en sus personalidades. Un violento no va a buscar otro violento. Un violento va a buscar a alguien a quien pueda golpear, ya sea psicológicamente o físicamente. Y esto tiene que ver con las conductas aprendidas en el hogar. Esto es algo que se imita. Un violento, es decir, un padre violento y una madre que recibe. Los hijos se pueden identificar con cualquiera de los dos. Esto se aprende en el hogar. Los niños ven, diríamos, y por ejemplo a veces hay hombres, que son los menos, que muchas veces son maltratados por su esposa. Porque han asumido, diríamos, el perfil de la víctima. Vamos a decir algunas de las características de los violentos. Primero que no se reconoce violento. Las personas todas tenemos algo de violentos. No somos totalmente pasivos. Pero otra cosa es el violento agresivo. Tiene una debilidad interior terrible. Tiene una baja autoestima. Por miedo de la violencia que busca imponer su poder. Pudo casi siempre ser un niño maltratado y o abusado en su hogar. Esta es una característica. Testigo de violencia en su hogar. Reprimido. Callate, callate, no hables. Y otra, especialmente en los hombres. Los hombres no lloran. No llores. Y muchas veces se le dice mariquita. ¿Por qué? Porque no tenés que llorar. Mentira. El hombre que llora se dignifica. Es, las madres muchas veces le decimos esto a nuestros hijos. Somos nosotras las que imponemos ese mito. Los hombres lloran. Y esto lo dignifica. Obligado a esconder su enojo. No puede sacar su manifestación. Cuando manifiesta un enojo se lo reprime. Culpa siempre al cónyuge o a los terceros. Al jefe. Siempre alguno va a tener la culpa. El alcohol, como dije, el alcohol, la droga, no es una característica del violento golpeador. Porque a veces hay personas alcohólicas o adictas y no golpean. Y muchas veces celoso debido a la inseguridad que tiene a sí mismo. Y dejamos para el próximo el ciclo de la violencia. Bueno, muy bien. Entonces, creo que ha sido muy importante, interesante poder ver entonces el perfil del violento y aquellos puntitos que habían quedado pendientes del programa anterior. Hay un pasaje que tiene que ver con Abraham, que encontramos en el capítulo 12, en el versículo número 14, al versículo número 20 del libro de Génesis. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. Porque dijiste, es mi hermana. Bueno, aquí vemos un hombre que no era violento, pero vemos a un hombre que no le importó sacrificar la dignidad de su mujer por salvar su vida. En cierta forma, un acto de cobardía, si bien era media hermana de Abraham, Sarai, pero aquí vemos un acto de cobardía. Pero, sin embargo, Dios evitó que esta mujer fuera ultrajada, fuera violada, fuera tomada por el faraón o por cualquier otro egipcio. Dios intervino. ¿Por qué? Bueno, porque esta mujer era una mujer realmente de Dios. Era una mujer respetuosa, que respetaba a su marido. Tenía las convicciones claras. Era una especie de pacto que había hecho con su marido. Ella lo había aceptado, pero Dios hizo que su dignidad no fuera echada por tierra. Tal vez usted ha estado escuchando estas charlas que tienen que ver con el perfil del violento y la situación de aquellos que sufren la violencia. Te quiero decir que si tú eres una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, Dios puede guardar tu dignidad a pesar de lo que estés viviendo. Y Dios puede aún librarte de eso. Pero tienes que confiar en Dios, así como confió Sara. Estoy seguro que Sara, más allá de haber dicho que sí a la propuesta de Abraham, estoy seguro que ella no estaba convencida que era lo mejor. Sin embargo, Dios obró a favor de ella. Hay otro pasaje que no lo vamos a leer por amor al tiempo. Pero quiero decirte que si estás sufriendo violencia, tengo este material para ofrecerte que dice Vida y esperanza para las personas que sufren. Este material también estará disponible en los estudios del canal y puedes pasar a retirarlo en forma totalmente gratuita. Si necesitas ayuda espiritual, los números telefónicos y el mail están saliendo en pantalla despertando a la verdad, arroba sescon.net.ar Querido amigo, querida amiga, te invito, si no tienes a Cristo en tu corazón, recíbele como tu Salvador personal y comienza a caminar tomado de la mano de Dios. Que Dios te bendiga.